Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el marco de los festejos del 136 aniversario de Maipú, la Escuela de Arte Manuel Belgrano inaugurará una muestra pictórica de trabajos realizados por los alumnos del taller a cargo de la profesora Silvia D'Artazau. Aquí la profesora Silvia D'Artazau nos cuenta los detalles de la muestra y de las clases del taller de pintura y dibujo que brinda en la Escuela de Arte desde hace 5 años. Mi nombre es Silvia D'Artazau, yo soy profesora de artes plásticas, tengo un taller ya hace 5 años que es desde que se inauguró esta casa. Bueno, está orientado a la pintura y al dibujo para adultos. Y para explicar más sobre el tema sería hablar desde el hecho de que los alumnos, ya es un grupo que venimos trabajando con gente desde el inicio y que año a año se va incorporando gente nueva y se va acoplando a esta propuesta que es expresarse desde el color y el dibujo. Después, como profesora o guía de este taller, una de las premisas más importantes que tengo con respecto a esta disciplina es al compromiso con el arte y a una valorización de lo que hace a la cultura autóctona. El valorar el lugar donde se vive, cómo se vive y representarlo. Porque lamentablemente, que está sucediendo en ciertas áreas de la cultura, se está perdiendo un poco lo que es la esencia de cada lugar y siempre estamos mirando afuera. Y el afuera, por ahí en este caso, es o Buenos Aires o Mar del Plata. Ustedes, yo vengo de Mar del Plata, pero ustedes tienen gente muy capaz trabajando, que realmente después de años están a un nivel tan bueno de excelencia como hemos ido a muestras de Buenos Aires y por ahí sorprende que obras que se ejecutan acá, de gente que por ahí no tiene más fin que pasarla bien, tan buen nivel como el que puede haber en Buenos Aires. Así que para mí es todo un orgullo trabajar con esta gente, con mis alumnas. Y con respecto al aniversario, van a poner sus obras para acompañar el aniversario de Moipú. En la Escuela de Arte se inaugura el sábado a las 18 horas y creo que va a estar abierto hasta el domingo o lunes. La verdad que no sé bien los horarios y las fechas, pero creo que va a estar unos días para que pueda venir la gente a visitarlo. Mira, nosotros ya estamos prácticamente cerrando este ciclo 2014, se termina en noviembre y la muestra del taller se hace el último domingo de noviembre o los primeros días de diciembre, que siempre lo hacemos un domingo, que aprovecho e invito para que vengan a ver las obras. Ya sería para el año 2015, porque por lo general yo trato de que la gente ingrese al comienzo del taller, porque hay como un ordenamiento tipo escuela como para ir capacitando y para que la gente no se sienta tan perdida cuando comience y sobre todo los que no tienen experiencias previas. Pero para el año que viene, la inscripción es en marzo y en abril, yo siempre la primera semana de abril, yo ya estoy empezando con el taller. Y mirá, la clase, yo planteo el año y después las clases o por meses con actividades ya pautadas, organizadas. Hay siempre objetivos claros y precisos para poder desarrollar la imagen propia. Este es un taller que se caracteriza por hacer que el alumno sea creador de su propia imagen, no copia. Así que doy una introducción, una parte teórica en donde se explica el contenido que vamos a ver, que tiene que ver a veces con un poco con un lenguaje visual, que sería como en la literatura el ABC de la pintura. Se explica, explico para que la gente entienda y después hay libre albedrío sobre su propia imagen. Por eso se refleja en la muestra y bueno, ustedes que han sacado recién fotos de las obras, verán que todos tuvieron la misma consigna, pero no hay trabajos repetidos ni siquiera similares. Porque en la expresión se respeta, yo respeto profundamente la individualidad. Yo digo, bueno, uno dice vulgarmente, se enseña a pintar y a dibujar. Cambio y digo, yo enseño a que el otro saque, la persona saque lo que tiene adentro. Es más complejo, es mucho más difícil, porque cada uno, como todos los seres humanos, tenemos nuestra propia impronta. Esa es la idea en sí, en general, del taller. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día. 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 Gracias por ver el video. Se llevó a cabo en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad la colocación de una placa conmemorativa que reconoce al Salón de Sesiones del Recinto con nombre de Delfor Galante al cumplirse el 110 aniversario de su natalicio. Al acto conmemorativo asistieron el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, funcionarios del municipio, los concejales de las cuatro bancadas, hijos y nietos de Delfor Galante, expresidentes del Honorable Consejo Deliberante y público en general. Bueno, este 9 de septiembre se cumplieron 110 años de su natalicio. Una persona que nació en Chivicoy y después de haber hecho sus estudios universitarios vino a la ciudad de Maipú, en la cual participó políticamente, socialmente, comercialmente y estuvo dentro de las filas del radicalismo como concejal. Y en la cual vamos a anunciar, por lo cual estamos hoy todos nosotros acá, fue una persona que se destacó mucho en las actividades sociales, tanto en el club atlético como fue el fundador de la cooperativa eléctrica de Maipú. Y también destacado por su honestidad, ejemplo de civismo y participación. El agradecimiento desde nuestro lugar por lo que él cumplió y dentro de las anécdotas donde desde el año 1928 al 1976 él se destacó como concejal. Y en ese periodo también estuvo como presidente, desde el 1963 al 66 y del 73 al 76. Dentro de lo que ocurrió en todos estos años, cabe destacar que en el año 63, por julio del 63, en nuestro país hubo elecciones de autoridades. Maipú no estuvo ojeno a esto y obviamente participaron el partido radical del pueblo y los conservadores. En estas elecciones donde ganó el radicalismo del pueblo y donde estaba Delford, en ese momento ganó el radicalismo más allá de que había 10 concejales. En ese momento, los concejales tenían que elegir al intendente. Por ese motivo había que elegir el presidente también de ese consejero delante, el cual fue elegido Delford, porque el brigadier que en ese momento estaba como comisionado en Maipú, el señor García Mancilla, determinó que el concejal de mayor edad fuera el presidente en ese momento del Consejo Deliberante. Desde ese momento, el señor Delford Galante presidió la sesión en el cual le pidió a este brigadier que se quedara en el estrado con él para poder estar en la sesión y donde eligió de secretario a Maipú Fillo. Esta es una de las partes de nuestra historia en la cual después estuvo la elección del intendente, pero es quizá una historia para contar mucho más adelante. Quiero contarles que en diciembre del 83, por un voto afirmativo de radicalismo, se pidió que el salón se llamara Salón del Fuerzo Deliberante. En su momento se encontraba en el municipio y si obviamente se trasladaba a otro lugar, el nombre sería el mismo Salón del Fuerzo Deliberante. Desde el año 2010, en el cual estamos en nuestra casa, en agradecimiento al intendente Aníbal Rattalini y en especial a la familia Espina, lo cual hicieron mucho para que podamos estar acá. Nos queda por completar esta resolución que además, como le dio la secretaria, en abril de 2014, la resolución número uno, determina que se ponga la placa en este lugar en el cual hoy nos encontramos acompañados por el señor intendente, concejales y especialmente sus familiares, a los cuales hoy obviamente queremos homenajear en este simple acto. Más allá de lo corto, la importancia que le damos a Denford por ser parte de nuestra historia, ser presidente de este Consejo Deliberante, y en el cual estamos muy agradecidos a sus familiares que hoy nos están acompañando acá. Muchísimas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.